Más de 40 empresas ya se encuentran inscritas para participar en la próxima edición de Agropriego, la feria multisectorial ligada al mundo agrario, que este año alcanza su edición número 36, consolidándose como una de las citas principales de cuantas se organizan en torno al sector en Andalucía. Se desarrollará entre los próximos 16 y 18 de septiembre en el Parque Niceto Alcalá Zamora y contará con notables novedades respecto a ediciones anteriores motivadas por la adaptación al nuevo marco normativo que rige las ayudas públicas a la celebración de eventos relacionados con el ámbito agrario en nuestra comunidad. Esta modificación es la que nos obliga a tener al menos 35 expositores pura y duramente agrícolas, y ahí no entran almazaras, y sobre todo a organizar una jornada muy potente, muy potente, de 14 horas de duración, a la que tienen que asistir al menos 150 agricultores, y que 75 de ellos, así el 50%, estén dado de alta en el régimen especial agrícola. A la hora de organizar la feria sí vamos a tener que limitar muy bien lo que es la feria agrícola de la feria multisectorial. Por ello, la carpa multisectorial que nos encontramos justo ahí en frente a la entrada de Agropriego la vamos a tener que trasladar a la zona de Albasur. Yo creo que esta es la mayor modificación que vamos a realizar, de tal forma que en la zona donde actualmente se encuentra Albasur ahí van a estar dos grandes carpas que van a recoger todo lo que es multisectorial, de tal forma que se va a quedar perfectamente independizada lo que es la feria agrícola, la feria profesional agrícola de la zona multisectorial. Yo creo que esto era necesario, esto era necesario porque además los profes técnicos de la Junta de Andalucía ya nos advirtieron de que estábamos perdiendo las raíces de lo que era agropriego y efectivamente... Está abierto este plazo y terminará el próximo día 30 del presente mes. Desde la misma pestaña de la página web se puede imprimir lo que es la solicitud, dicha solicitud es la que será presentada en el ayuntamiento. Esto nos sirve no solamente para poder realizarlo no solamente con presencia sino a través de la red online del propio ayuntamiento y acceso de estas solicitudes sino también nos sirve a efectos de transparencia especialmente porque la forma de adjudicar los diferentes stands tiene dos parámetros, el primero como natural es la antigüedad de los expositores teniendo en cuenta que una feria con tantísima trayectoria pues tiene algunos expositores de más de 20 años de antigüedad los cuales pues tienen ciertas preferencias pero el segundo parámetro es la fecha de solicitud de entrada de solicitud.